Hola a todos, bienvenido a Técnica de Pesca y Más. En el video de hoy vamos a hablar sobre la pesca de la rabirubia. En el pasado yo he hecho algunos videitos con bastante información, pero no he hecho un video dedicado a lo que es la pesca de la rabirubia, la cole amarilla, el yellow tail snapper. Hoy vamos a enfocarnos solamente en esa pesca, pero por supuesto, cuando hacemos esta pesca, a veces caen otras especies, porque vamos a usar muchos chon y va a venir siempre alguna sierrita, puede venir algún parco, puede venir otras especies. Pero realmente lo que nos vamos a enfocar va a ser en la pesca de la rabirubia, la cole amarilla. La rabirubia, la cole amarilla, muchas personas le llaman pesca de viejo, porque es una pesca realmente fácil, sencilla, no es nada difícil. Lo que sea, hay algunas cositas, algunas reglas que tiene que seguir. Si no sigue esas reglas, simplemente puede que coja una que otra, pero no va a coger la cantidad que anda buscando. Aquí en el sur de la Florida, donde yo vivo, podemos coger 10 rabirubias por persona de más de 12 pulgadas. Eso es ahora en el 2021. Más adelante puede cambiar la regla. Nadie sabe cómo son. Ustedes saben cómo son las reglas. Hoy es 12, mañana puede ser 16. Pero ahora mismo, en mayo del 2021, pueden coger 10 rabirubias por persona que tenga licencia para pescar, que tenga más de 12 pulgadas en mi zona, que es en el Atlántico del sur de la Florida. Ok, ya vamos a quitar las regulaciones del medio. Ya eso ya lo saben ya. Lo próximo que queremos saber es que la rabirubia es un pescado bien inteligente, es un pez bien inteligente, por lo cual necesitan usar cosas específicas. Pero a la misma vez bien fácil, porque lo que vamos a hacer es agruparlas de alguna manera que en realidad se desesperan por comer y eso es lo que hace la pesca bastante fácil. Para empezar, número uno, para la pesca rabirubia tiene, tiene que haber corriente. Significa que si usted ancla su bote y cuando ponga el chón, empecemos a poner el chón, el chón se cae hacia abajo, recto hacia abajo, va a ser muy, pero muy, muy difícil que pesque rabirubia. A no ser que esté en un lugar que haya demasiado, un lugar muy extremamente bueno, que cuando llegue el chón, ni se mueva, pero estén tan cerca que ellas vengan a su chón. Va a ser difícil, pero hay algunos lugares específicos donde pasa, que donde eso pasa, que ya ellas ven hasta un barco que se mueve y ya vienen a comer porque saben que le van a poner chón. Pero esos son unos punticos específicos, son número uno, acuérdense, tiene que haber corriente. No necesariamente una corriente fuerte, pero tiene que haber algo de corriente. Las rabirubias, muchas personas se creen que ellas andan en escuelas unidas y realmente ellas andan dos o tres por aquí, cuatro o cinco por allá, ellas andan en grupitos. Y lo que pasa es que cuando nosotros empezamos a traer el chón, ellas empiezan a hacer un grupo grande y se hace lo que le decimos la pelota de rabirubia, la bola de rabirubia, atrás del barco, que es lo que andamos buscando, ¿verdad? Para empezar, necesitan chón sin miedo, no pueden tener miedo, hay que usar bastante chón. Esas personas que van a pescar rabirubia y usan unas bolsitas de chón con unos huequitos chiquititos así, eso no funciona, eso no sirve para nada. Las rabirubias tienen que usar una cosa, algo grande, donde el chón salga con frecuencia lo suficiente de verdad que haya en el agua para atraerla. Poco a poco ella va a venir con la corriente y va a venir, si es demasiado la corriente y el chón es muy fino, se va a ir muy rápido y tampoco funciona, tiene que ser un término medio, pero que sea constante la cantidad de chón que vaya saliendo en el agua. Para agregarle a eso se le hace lo que le llaman aquí en inglés el power chón, que se le echa un poco de avena. Yo voy a pescar esta pesca mayormente con un amigo que se llama Marlon, ese va súper preparado, ese sí le gusta la pesca de rabirubia. Va con avena, con una cantidad de locura que es increíble, que no tienen exactamente que hacerlo, pero si lo llevan por supuesto es muy bueno. Lleva avena, que es muy importante de vez en cuando de la parte de chón, le tiran un poquitico de avena y eso las va a atraer, las va a atraer. Le echa también lo que le llamamos el silver size o las manjúas. Mayormente usamos las manjúas que no sé cómo se, creo que en inglés, si no me equivoco, se llaman glass menos, que son unos pescaditos chiquititos, como una sardinita bien chiquitita. Eso se usa también para ir tirando en el agua y irlas engobando, irlas atrayendo hacia el barco. Pero ojo señores, tienen que poner chón sin miedo. Vamos a ir paso por paso, pero primero vamos paso por paso. Por supuesto, lo primero es traer las botas, por eso estamos hablando de chón. ¿Qué chón quieren usar? A mí personalmente me gusta usar un chón de buena calidad. No por compañía específica, hay muchas compañías buenas, pero traten de usar un chón que no sea muy grueso, que sea doble molido, que es lo más conveniente. Para que como no salga ese chón en el agua, se disperse lo más posible y que ellas coman, pero que no se coman todos los trozos grandes y se pongan la barriga así. Queremos que coman, pero que quieran seguir comiendo, ¿entienden? Por eso queremos un chón que sea doble, doble grinder, que sea doble molido, que sea molido doblemente, que sea molido doblemente. Doble, que sea molido doble. Eso que no importa. Ahora, el chón lo queremos poner en algo como esto. Esto, que están viendo mis manos, nosotros le llamamos el chumming hook. El chumming hook es para poner el chón y salga de la manera correcta. Como están viendo, los huecos son grandes para ese motivo, para que el chón salga como debe salir. Esas bolsitas que venden por ahí con los huequitos chiquititos, no son efectivas para esta pesca, para nada. A lo mejor esa bolsita, ustedes la pueden usar, ¿para qué? Un día van a pescar carnada. O sea, compran una bolsa de chón de muy, muy, muy buena calidad. La pueden poner en esa bolsa que es un hueco chiquitito y sale bien pequeñito y atraer lo que es carnadita. Sardinita, valehub, etcétera, etcétera. Eso está bien. Pero para la pesca de la rabirubia es diferente. Necesitan que salga el chón. Y aparte que, mayormente, cuando vamos a pescar en los reefs, van a venir chopitas, lijas y otras especies que van a venir a comer ese chón. Entonces, no lo dejan caminar hacia atrás. Depende de la profundidad, va a haber carnada también, como balijú, etcétera, etcétera. Ahora vamos a hablar de las profundidades. Por eso, yo les recomiendo que usen algo como esto, que es el Chamehub. No porque yo lo venda, ni nada por el estilo. Yo soy una de las personas que lo venden también. Hay muchas personas aquí en las provincias que lo venden. Pero si les interesa, aquí abajo les voy a dejar el nombre de la página mía, donde esto es uno de los productos que yo vendo. Y si les hace falta, lo pueden ordenar por ahí. Ahora, profundidad. Es que no se me olvida. Me brinqueé en la parte de chón antes de hablar de la profundidad donde quieren pescar la rabirubia. Todo el mundo la pesca. Hay personas que la pescan bajito, otros que la pescan más profundo. Pero, por supuesto, mientras más profundo, más grande va a ser el pescado. La rabirubia, mayormente, mientras más profundo, va a ser más grande. ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Dónde se puede empezar a pescar rabirubia? Yo, en mi opinión, lo más bajo que la he pescado y la pesco de vez en cuando es en 20 pies, que es bien bajito. Mayormente, en 20 pies, vienen bastante a los arrecifes que yo conozco. Vienen bastante, pero de 10, 1 o 2 son legales. 90% son 10 y media, 11, 11 y media. Y de vez en cuando coges tu 12, 13 pulgadas, que es la que quieres llevarte. Pero es tirisaca, pero demasiadas pequeñas hasta tú lograr coger la que quieres coger. Cuando empiezas a abrigar los 40 pies, 50, 60 pies, que es el número que a mí me gusta pescar, las 60 pies, 50, 60, 70 pies. Este es el agua que queremos buscar para la rabirubia de buen tamaño. Y entre ellas vienen siempre sus pactos y otras cositas que siempre son bienvenidas. Entonces, vamos a decir que ya ustedes cogieron el arrecife que quieran buscar. Si la picada está mala o la corriente está demasiado fuerte y quieren ir más bajito, van más bajito. Si la corriente está muy suave, pueden ir más profundo. Mientras más profundo, la corriente debe ser un poquito más fuerte. Entonces, ¿qué quieren buscar? Más profundidad. Hay personas que la pescan hasta en 100 pies. Yo no hago esa pesca. Yo tengo amistades que dicen que le ponen unas bolas, que si la amarran, no sé qué, que si tiran. Esa es otra historia. Eso ya es una pesca de rabirubia fuera de lo común. Lo común es lo que estamos hablando ahora y ponerle chón bastante. Normalmente en una bolsa como esta se ponen dos. En un aparato como este de este equipo, le ponen una a dos cajas de 25 libras para que suelte el chón. O por lo menos una de 25 libras grandes de ese cajón de chón grande para que suelte por allá sin miedo y se mantenga fijo el chón saliendo, que es lo que queremos. Nunca parar el chón. Y de vez en cuando, un poco de avena. Fija que nosotros estamos pescando y a veces nos entrenemos con la picada, pero ya está malo. Oye, tira el chón, mueve el chón. Y para que eso mismo, para que el chón nunca se pare. Ya una vez que lograron tener la rabirubia cerca. Ah, por supuesto, esto es anclado. Nunca lo hablé, pero esto que se me había olvidado. Por supuesto, esto es anclado. Van a buscar arrecifes. Lugares arenosos con dos piedras no va a ser eficiente. Aunque si el chón es bueno y hay un poco corriente, a veces vienen hasta ahí también. Que son un poquito más atrevidas. Pero traten de estar en lugares que hagan piedras, arrecifes. ¿Ok? Entrados. Vamos a seguir para el próximo, lo próximo que necesitan saber. Lo próximo que necesitan saber es que no necesitan un súper carrete. Ni un súper nada. Un carretito pequeño. Un 3.000, un 4.000. Hasta un 5.000, 6.000. Ya están bastante grandes. Pero un carretito bastante pequeño. Que les sea cómodo. Una varita bastante, diría yo, firme. Pero que sea flexible, que sea algo pequeño. Que sea, que cuando usted le haga el clave, se le entierre bien el anzuelo. Porque a veces están lejos. Y no queremos una varita muy flexible. Pero cuando es flexible, hacemos así. Las varitas están flexibles. La línea que estamos usando es monofilamento mayormente. Allá el anzuelo no se le entierra correctamente. Entonces queremos una varita que sea un poquito firme. Cuando la hacemos así, podemos enganchar las rayurrullas a la distancia que están. A veces se ponen ahí, al lado del barco. Que no hace falta ni tirar el caso así de la tira. Y depende del lugar donde esté pescando. Pero bueno, en equipo, un carretito de 3,000 a 6,000. Es más que suficiente. Lo otro, muy, muy, pero súper importante. Que a algunos les cuesta entender. Es que tienen que usar una de estas dos. No exactamente esta compañía. Les voy a enseñar la que yo compré casualmente ahora para mí. Porque no tenía, se me había acabado. Yo compré la compañía Seagor. Esta es la económica de la Seagor. Está esta y esta otra que es mucho más cara. No le estoy recomendando esta compañía para nada. Pueden usar cualquiera. Pero lo importante es el numerito de las libras. 10 a 15 libras máximo. Van a empezar con 15. Y si no quieren comer porque están muy arisca. O es poca. Se ponen más arisca. Van a bajar a 10. Si están locas comiendo de lo más bien. Con sus 15 libras. No se preocupen. Ya sigan con sus 15 libras. Que le va a ser más eficiente. Para pescar. Seguro muy importante. 10 a 15 libras. Fluorocarbon. ¿Qué distancia le van a dar? 20 a 30 pies. Sin miedo. Pónganle bastante fluorocarbon. Yo sé que a veces nos lo roban. A veces es triste. Cada cabrero. Cada cual tiene su librito. Cada cual lo hace como quiera. Yo le pongo 20 a 30 pies. Porque atrás. Uso hilo. Como es hilo. Yo quiero bastante fluorocarbon adelante. Mucho. Si están usando líneas atrás. La línea que tienen atrás. Antes de fluorocarbon. Es una línea. Vamos a decir. De 15 o 20 libras monofilamento. No tienen que poner tanto. Pueden poner hasta 10 piecitos también. No hay problema con eso. Pero como yo uso hilo. Me gusta el braid. El braid line. El hilo. Me gusta usar atrás. Perdón. Adelante. Un líder bien largo. ¿Ok? Vamos al otro paso. Lo próximo que quieren usar para lanzu... Ah. Normalmente no se usa quitavueltas. Los quitavueltas que usamos a veces. Que casualmente tengo uno aquí que no tiene que ver con esto. Pero los quitavueltas que es esta cosita. Que se pone para amarrar la línea de un lado a otro. Normalmente no se usa nada. Se debe amarrar el monofilamento con monofilamento. O líder con el fluorocarbon. Perdón. Con el braid. Como quieran usarlo ustedes. Pero sin hacer ningún tipo de nudos. ¿Ok? Lo próximo que queremos saber. Es que tipo de anzuelo vamos a usar. Si no hay corriente. Ninguna. 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 Pueden tirar la línea con un anzuelito. Y dejársela caer ahí. Que carga natural con la corriente. Si hay un poquito de corriente. Como debería ser. Mucha corriente. Van a tener que usar esto que tengo aquí. Que se los voy a enseñar. Casualmente tuve que ir a buscar. Porque la última pesca que hice. Me pelaron las grandes. Tenía chiquita. Pero me pelaron los anzuelos grandes. Entonces fui y compré. Entonces les voy a enseñar. Estas marcas ni siquiera las he usado nunca. Las voy a probar por primera vez. Pero al final todo esto es lo mismo. No hay. No es big deal. Van a hacer el trabajo como todas las demás. Entonces señores. Un segundito. Ok. Allí está. Lo más común que usamos nosotros. Para la rabirubia. Es un anzuelito. Como este. A ver si lo pueden ver aquí. Es este anzuelito con un plomito. Hay dos maneras de estos jigs. Les voy a enseñar un segundito. Para que entiendan. La diferencia entre uno y otro. Les voy a enseñar que más me gustan. Está este tipo de jigs. Y está este otro tipo de jigs. La diferencia. Más que nada. Es que el plomo está en el mismo anzuelo. En la parte de aquí del medio. Y en este está más a la punta. En este caso. Es con lo que queremos empezar. Para probar. Si la. Les voy a explicar. Para que me puedan entender. Para que me puedan entender. Vamos a darle un poquito atrás. A la pesca de rabirubia. Obviense el anzuelo que tenemos. Tenemos la línea de mano. Le ponemos la carnada específica. Que vamos a hablar después de la carnada. Y achamos la carnada. Cuando la ponemos en el agua. La carnada. Empezamos a soltar líneas. Queremos que esa carnada. Se vaya desplazando. Con la corriente. Natural. No la frenen. No la hagan nada. Solamente déjenla. Y vayan sacando la línea. Lo más rápido posible. Para que la carnada. Salga natural. Hasta que llegue. Hasta donde están las rabirubias. Y ya se la van a comer. Y sale corriendo. Entonces cuando ella se lo come. Y sale corriendo. Usted va. La clava. Y la pesca. Como cualquier otro pez. No hay más nada que eso. No lleva más ciencia. No lleva nada. Esa es toda la pesca de las rabirubias. Pero. Lo importante es ver. Qué tipo de plomo queremos usar. Qué tamaño de plomo en el anzuelo queremos usar. No un anzuelo con un plomito atrás. No. Qué tipo de peso queremos usar de jig head. Del anzuelo con la plomada. ¿Verdad? Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque si usamos uno muy chiquitito. Muy chiquitito. ¿Verdad? Y lo tiramos. Y la corriente está fuerte. Y se queda sin barrir el agua. Y la rabirubia está a media agua. Nunca lo van a comer. O si no. Ustedes van a llegar lejísimos allá. Para que a lo mejor le coma alguien allá atrás. Entonces no vale. Va a ser eficiente. Usted tiene que ir jugando con el peso. Normalmente se empiezan con estos pesitos. Un poquito más. Un poquito menos. Dependiendo de la corriente. Esta viene siendo como un cuarto. No. Como un octavo. Si no me equivoco. Exacto. Esto es un octavo. Y esta viene siendo un cuarto. Y así sucesivamente va a ir creciendo. Perdón. Este es un cuarto que es un poquito más grande. Me equivoqué. Que es un poquito más grande. Los colores a mí no me interesan. A ella tampoco. Ella se lo come en lo mismo blanco que verde. Que amarillo. Es la cuenta que tenga la carnavita puesta. Lo demás es bobería. Esta medida nunca me ha hecho falta. Pero la última vez que fuimos a pescar. La hubiéramos usado con mucho gusto. Que esta es media. Es un Jakey Head bastante fuerte. Había mucha, mucha corriente. Y yo hubiese querido tener esto la última vez que fuimos. La corriente estaba durísima. Yo sé que hubiera hecho mucho mejor con esta. Pero no la tenía. Ya la tengo. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo. Aparte esta que tengo aquí. Tengo más. Yo tengo una cajita con todos mis anzuelitos. Desde bien pequeñito el plomito. Y va subiendo, subiendo, subiendo. Hasta máximo media. Esa es la idea y el truco. Le va a poner la carnada. Depende de la carnada. La va a enganchar como usted crea correcto. O puede mirar un video que yo hice. Como enganchar las carnadas. Algunas carnadas específicas. Pero eso es otro tema. Engancha su carnada. La va a poner en el agua. Y la va a dejar corriendo. Si usted por casualidad las logra ver. Porque ya se ven arriba el agua. Y se ve que usted está pasando demasiado. Y no le están picando. Es una de dos. O el plomo está muy pequeñito. Y está yéndose muy por arriba de ellas. Porque está volando arriba de la corriente. Porque hay mucha corriente. O simplemente está usando una línea. O algo muy grande. Tiene que esconder las cosas lo mejor posible. Usted tiene que tratar. De que la carnada tape lo más posible. El anzuelo que se haya escondido. Ellas no son boas. Pero si hay bastante. La competencia por la comida es muy grande. Y comen así de rápido. Entonces no hay tanta. No tiene que ser tan específico. Ni hacer las cosas tan bien. Que ellas van a comer. Son bastante boas. La cosa es que hay que poner bastante chon. Una vez más lo voy a repetir. Voy a regresar al chon. Mucho. Mucho chon caballero. Eso que van a ir a pescar el rabi rubia. Con dos o tres cajitas de chon. Chiquitas esas de cinco libras. Creo que son. No van a pescar nada. Pueden pescar al principio ratico. Pero se le va a acabar. Y no va a funcionar de la manera correcta. Eso que ustedes han visto. Que yo me voy con mano. Que desgraciadamente. No había mucho aire. Para yo poder firmarlo con el drone. Para que vean las cantidades de rabi rubia. Así. Eso es con mucho. Mucho chon. Tirando a la vena. Tirando manjuga. Y tirando y tirando y tirando. Que a los muros dicen. Oye si les sigo tirando. Se van a ir ledo. No. No se van. Créanme que no. Lo que tienen que. Mientras más le muevan al chon. Más se van a ir acercando. Es increíble. Como ellos van caminando. Atrás, atrás, atrás. Atrás del del chon. Pero claro. Depende de la cantidad que usted tenga atrás. No abuse con mover el chon. Entonces. ¿Qué más nos faltaría por hablar? Las carnadas. ¿Verdad? Ya estamos. Esto es un mínimo básico. Sobre la pesca de la rabirrubia. Y realmente cabero. No tiene más ciencia que esto. La rabirrubia no tiene más ciencia que esto. Es bien sencillo. Buena calidad de chon. Ojo. Buena calidad de chon. Y pescar en un lugar que tenga su. Sus arrecifes que es decente. Y que ha de corriente. Más que nada eso. Las otras carnadas. Que por supuesto sabemos que son bien buenas. Que hemos visto con las pescas. Es una. El silverside. Si no saben lo que es el silverside. Les voy a poner una foto por aquí. Para que entiendan lo que es el silverside. Es una carnadita. Que es como un pescadito larguito. Que es bien grasoso. Bien óleo. O sea. Como que tiene mucho aceite. Y es bien bueno para la pesca de la juguereta. Mango snapper. Para rabirrubia. Es especial. Para todo ese tipo de espacos pequeños. Es muy, muy, muy buena. El camarón. Por supuesto. No tengo ni que hablar del tema. El camarón es tremenda carnada. El calamar. No mucho. Para nada. Lo pueden usar. Pero no es una cosa muy buena. Lo otro que me gusta a mí usar. Muchísimo. Y lo uso mucho. Y lo voy a explicar lo que yo hago. Es el balejú fresco. Muchas veces. Cuando estamos pescando alrededor de los 20 a 50 pies. O a veces más. A veces menos. Viene balejú. Se pone atrás del chon. Se pone lo que es el balejú. ¿Qué tratamos de hacer nosotros? Sin formar espabiento. Tirar tarragas y nada de eso. Sin formar mucho espabiento. Cogemos balejú. Mucha gente. Muchas veces. Perdón. Con un gran pin. Nos lo robamos. Porque tenemos una varita con un gran pin. Y lo tiramos a esa morra. Y lo roba ahí tanto. Y lo hace así. Y te lo roba. Otra de las carnadas que podemos usar. Camarón. Balejú. La otra que le dije. El simple size. No me recuerdo. Que otra carnada. Pudiera ser más así. Que sea buena. Realmente ellas comen de todo. Pero esas son las tres carnadas. Que más me gusta a mí. Personalmente usar. Si no tengo ninguna de esas tres. No voy a hacer la pesca. De la raga de rubia. Normalmente el balejú viene solo. Y es gratis. Es lo que más yo uso. A veces ni llevo carnada. Llevo mi balejú. Que es el otro equipo. Que ustedes lo han visto. Que es con lo que yo cojo. Los balejú. Primero que nada. Trato de coger el balejú. Cojo bastante. Y lo meto en el vivero. Aunque se muera. No importa. Se mantenga fresco. Porque cojo mucho. Y lo meto en el vivero demasiado. Pero no importa. Es como lo que lo mantengo fresquito. Va a ir usando durante el día. De la pesca de la raga de rubia. Mi gente. Me parece que hemos cubierto todo. He hablado lo más rápido posible. Y he explicado lo más posible. Sobre la pesca de la raga de rubia. Estoy mirando aquí. A veces se me olvida algo. Ya hablamos a la profundidad. La carnada. La corriente. El anzuelo. Creo que hablamos sobre todo. De la pesca de la raga de rubia. Espero que este video. Les sea informativo. Espero que le ayude en algo. De ser así caballeros. Lo único que yo les pido. Es que me dejen un like al video. No más que eso. Que es completamente gratis. Y se suscriban. Si les gustaría ver más videos como estos. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima.